Pido perdón un momento La gente se ha conmovido y muy triste nos dejaste Oscarcito te marchaste pero no rumbo al olvido Muy joven te fuiste al cielo dejando una gran herida En tu familia querida la que lloró sin consuelo El día que alzaste vuelo nadie sabe en qué descuido Y en un pingo renegrido tu nombre siempre estará Cuando un amigo se va queda un espacio vacío Yo sé bien que de una estrella tu reflejo es un fogón Que a la gaucha tradición siempre alumbrarás la huella Yo voy a seguir por ella con mi campera experiencia Y tu infaltable presencia quisiera decirte vasco Cuando hagamos un churrasco extrañaremos tu ausencia Tu estampa de hombre campero siempre estará entre nosotros Donde relinchen los potros o en el lomo de un ligero O donde haya un guitarrero Templando alguna encordada o en alguna madrugada Le eche algún pingo los fierros O en el sonar de un cencerro de una tropilla entablada Bueno Oscarcito te dejo Yo te quise recordar Mi pingo va a galopear Por ese camino viejo Y nos veremos allá lejos Cuando llamo con una flor en la mano Entre lágrimas te digo Hoy te recuerda un amigo Y hasta la vuelta Paisano